Bienvenidos al curso de capacitación en competencias digitales para las TRIG. En la introducción comprenderás a qué nos referimos cuando hablamos del factor relacional. Para llegar a ello, primero hay que entender el concepto de competencia digital, porque como señalan los investigadores Carmen Marta y José Antonio Gabelas, el acceso a la información no es una garantía de que los ciudadanos lleguen al conocimiento. Para conseguirlo hay que desarrollar dicha competencia, que el gobierno de España define como el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación. Para alcanzarla hay que trabajar a varios niveles. No solo hay que saber, es decir, hay que conocer los derechos y riesgos del mundo digital o las principales aplicaciones informáticas, sino que también hay que saber hacer, es decir, aprender a buscar información, usarla de forma crítica, utilizar los recursos tecnológicos para resolver problemas y crear contenidos. La última pata es la de saber ser, que implica tener una actitud crítica y realista hacia las tecnologías, valorar sus fortalezas y debilidades y respetar los principios éticos. ¿Y por qué? Porque detrás de las máquinas y de las tecnologías están las personas. Por eso hablamos de TIC, Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación, y no solo de TIC, Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Es decir, introducimos la R del factor relacional. Y todo esto lo podemos ver con un ejemplo claro. Los menores utilizan las redes y los videojuegos que aprenden no en el aula, sino en su relación con amigos y compañeros en su ocio digital, introducen el factor relacional. Un concepto que sale de la academia para llegar a la sociedad, porque detrás de todo hay una clara intención de transferencia social. Como señalan Marta Lazo y Gabelas, si el oxígeno es imprescindible para la vida, el factor relacional es el oxígeno en el ecosistema digital. Por ello han impulsado la creación de un laboratorio llamado TripLab y de una unidad didáctica para estudiantes de tercero de la ESO, en colaboración con el gobierno de Aragón, el Colegio de Periodistas, la Asociación de Periodistas de Aragón y la Asociación de Directivos de la Comunicación, DIRCON. Porque hay que cambiar la percepción de la red como instrumento tecnológico por una dimensión pedagógica y comunicativa. Por ello es necesario promover una multialfabetización que abarque varias dimensiones, la instrumental, la cognitiva, la actitudinal, la axiológica, la emprendedora y la holística. Y esto es lo que comprende este curso. Porque el factor R es el eje que conecta cómo usamos, cómo consumimos y cómo nos relacionamos en la sociedad red. En definitiva, el aprendizaje para la vida debe nutrirse de todas estas dimensiones. Gracias por vuestra atención.